Muchosa libertad vivió, a este santo nombre templo de favor, con mil egoísmo y otra vez triunfó. Al trabajo, a la cultura, a la educación. La la, la la la, la 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 la. Yo fui una mujer política antes, mucho antes de pichincha, hacerme invisible a mí. Ayer desayuno temprano, cantó al agua de los ríos. Yo fui una cosa chica, no hay música, no hay música. Te cobre la Sabana una copla Sabanera. Que se cante los cambios cánculos más allá de la frontera. Tu alma Maracasí, 432 puertas cerreras, 2132 puertas cerreras. Sacudiendo la alpargata con la música llanera. Departe el campesino, la defiende donde quiera. Demostrandolesuperante questandela. Que se cobre Sabanera. Vamos a poner el canto, no la va tu pa' quien quiera Pa' cargar a la torre de Europa junto a todo ese gringuera Que se escuche en toda espera, las vivencias de Villano Suspectivo y tradición, lo hermoso de suero claro Un ensalio de sabroso, un pin de croquis y pisano Así muy creativo, sencillo, pueblo norzano Medita ciudad de amera, repleta de mil encantos Sabadas, preumidas, gustas, gente, no, 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 no Con el canto, la de mero, distinta, aves de trato El olor a voz y barro, junto al sur y me mandando Donde se escuchan los rojos, divulgando, subicando Por la copla, sabanera, leyendo, historia y relato Más de sus costumbres hermosas, miras del canto Que tiras el tobeguero, a poner tu nombre gato Pa' encima, no la coplas a manera, calopando donde quiera Democándole a cualquiera, que son compresa, barrera, leyadera Por donde quiera llegar Yo no sé si los aburros, pero el parque me bebea Ya saben que no es pa' tu, no es preciso de pelea Por eso es que les enturo, mi pluma, pa' que usted viera Que una vaina piensa el burro y otra que no la jerea Póca los pies en la rea, pa' que escucha al campesino Como es que se cargantea en el estilo de florectino La cara, cara decaquera y las gallinas del vecino Y taranara de la dea, letra de los capesino Desde que estaba pollido quería contactarímas Ahora soy un burro viejo que se la bot la que síba Con la copla sabanera con una paciente rinda Voy a defenderte tierra, los bordones y la prima Yo me caigo como dijo scor, palcebo la plena Pa' que rev línea elta casa de un gallo que sumes plena En la firma yo soy bueno, como guaranал pues panela Con la mala más maluca que un jugo de mortadela Ligeras dientes, hijo, antes concluyada Oye, es el poquito a poco, no va a tener más ajustado El que siempre hace cáncer terminando es arreglado Muchos son los que yo he visto por ahí en rabarillado Falen las peores ciegas, Roberto, pa' que me entienda La gente de la comienda, que habla pa' que mateado Que nunca han escuchado, jodido, tan veguero, criollo Raperos de talón, cuateado Campesinos, rap, criollo, como Huazacaca Les vale este escenario con Alpa 4 y Maraca